que nos dice que el verano está cerca, bien, bien los chicos están listos, chene, todo correcto, los conferidos, ok, vamos allá, listos, let's go. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Es ese maldito fantasma otra vez, no nos quiere dejar en paz, tendremos que buscar otra casa. No, espera, no te preocupes, no nos vamos de aquí, se irá. ¿A quién vas a llamar? Dígame, aquí caza fantasmas. Sí, claro que va en serio. ¿Ah, sí? ¿De veras? Dime, dime la dirección. Gracias. ¡Ha picado uno! ¡Gracias! 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 ¿A dónde van estas escaleras? ¡Van hacia arriba! ¡A ganar las herramientas! ¡Haceremos! ¡Gracias! Está ahí. Una aparición de torso completo y es real. ¿Qué hacemos ahora? Hay que establecer contando. Uno de nosotros debería intentar hablarle. Una buena idea. Hola, yo soy Peter. ¿De dónde eres? ¿Estudias o trabajas? Está bien, vale. La estrategia normal funciona. De acuerdo, tengo un plan. Sé exactamente lo que hay que hacer. No os separéis. No os separéis de mí. Sé qué hacer. Haced lo que os diga. Preparaos. ¿Listos? ¡A por ella! ¡No! 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 Los atrapados siguen espabiendo. Somos rápido y ellos lentos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!